Luego de la buena temporada del equipo de Brendan Rodgers, toca repasar qué hizo el Celtic esta temporada. ¿Cómo estamos, Paul? Bien, bien, estamos aquí listos para hablar del Celtic, del campeón de liga, después de... Bueno, ya la ganó hace unas semanas ya, y hace un tiempo que se sabe que Celtic va a ser campeón de liga, pero venimos hoy a comentar cómo ha ido esta temporada y cómo ha llegado, y ha vuelto a ser campeón después, otra vez, después de cerrar la etapa de Postecoglu, ya vamos a llegar a explicar todo eso, pero ha vuelto a ser campeón, que Celtic campeón no es un vídeo sorpresa ni nada, porque creo que llevamos ya... Creo que es el tercer año seguido que llevamos haciendo el mismo vídeo. Podríamos habernoslo ahorrado, ni hacer el vídeo, ponemos un post de Celtic campeón y chao, porque qué más vamos a decir, qué podemos decir. Sí, hay que vender el vídeo, en plan, tiene que ver el resto de... Perdón, gente, es la temporada más sorpresiva de la historia del Celtic en la Scottish Premiership, es la mejor temporada en la historia. ¿Te imaginas? Decimos... ¡Celtic ganó la liga! ¡Chao, chavales! Hasta aquí el vídeo de hoy. Celtic ganó la liga, jugó bien, más o menos, listo, chicos, ya está, terminó el vídeo, terminó el vídeo. Pero a ver, tenemos también buenas noticias acá, porque Paul aprobó, Paul aprobó sus exámenes. Sí, sí, justo vengo de ahí. Tenemos ahora a un Paul liberado de las ataduras de lo que es el estudio. Ya está, ya no hay más. Estoy liberadísimo y me siento muy bien, muy tranquilo, y ya no tengo que ir al instituto más, hasta el año que viene, pero bueno, estoy muy tranquilo, muy contento, y he aprobado todo sin problemas. ¿Y el año que viene sería tu último año de instituto? Es mi último año de instituto el año que viene, sí. Uy, 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 nada. El año que viene van a dar por todas partes. Aprovechalo. Pero bueno, gente, hoy venimos a hablar del Celtic de Brendan Rodgers, que haciendo este guión, un poco derrumbé mis prejuicios hacia el señor Brendan Rodgers, que tampoco hace mucho para que nos quitemos los prejuicios del señor, hay que decir la verdad, pero bueno, encontramos algunas ciertas cositas que nos llamaron muchísimo la atención comparado con su antecesor, el señor Ansh Postekoglu. Entonces, hay cosas importantes, así que lo primero que vamos a comentar en este video es sobre la salida de Ansh Postekoglu, justamente, que es cuando empieza esta etapa. Esta temporada no comenzó de la mejor manera porque Ansh Postekoglu había dejado el Celtic por irse a la Premier League, aunque ya se sabía que se iba a ir, porque era algo obvio, era algo... Muchos equipos estaban buscándolo, ya había querido buscarlo el Brighton a mitad de la pasada temporada, al final terminó yéndose a la Premier League, pero al Tottenham, y fue un poco duro para los aficionados. Fue un poco duro porque ellos habían tomado cariño y había una gran conexión de Parkhead con el señor Ansh Postekoglu, así que fue una decisión difícil la separación, pero encontraron a un nuevo entrenador, bueno, nuevo entrenador, vamos a decir nuevo entrenador, un viejo conocido que al final quiso hacerse cargo y un poco también revitalizar su propia carrera. No sé si nos podés comentar un poco esto, Juan. Sí, el nuevo entrenador fue Brendan Rodgers. Bueno, Brendan Rodgers ha sido el técnico esta temporada, el entrenador norirlandés, que bueno, que esta temporada se ha distanciado un poco de ese plano táctico que dibujó ahí Postekoglu y ha utilizado otras piezas para desarrollar su juego. Creo que es importante ahora destacar también las salidas y las entradas, hubieron bastantes salidas en ese mercado, como por ejemplo Jota, Starfleet, Turnbull, Abada o Barcas, que se fueron por cantidades importantes. Sí, si nos puedes comentar sobre eso. Exactamente. Primero hay que comentar también que a la par de Brendan Rodgers habían varias opciones, como era Enzo Maresca, Enzo Maresca que al final terminó yéndose al Leicester, lo sacó campeón de Championship y ahora va a dirigir al Chelsea, así que le deseamos unos buenos cinco meses de contrato con el Chelsea. Y firmó por cinco años igual. Bueno, se traducen meses después con Todd Wiley. Pero al final Brendan Rodgers llega al Celtic un poco con una reticencia de parte de los aficionados, ya que se sentían como ese ex que nos dejó muy mal, pero al final quiere volver a las andadas con nosotros. A ver, la verdad que no terminaste muy bien tu relación, te fuiste a mitad de temporada, te fuiste a mitad de un momento importante de mi vida y ahora que quieras volver, se siente un poco raro. Así se sentían los hinchas del Celtic. Pero al final llegó e hizo una limpia como para darle una cara distinta, como vos comentabas, Jota, Starfield, Turnbull, Lila Bada, Vasiles Barcas que ya venía de Neil Lennon. Qué malas decisiones tomó el señor Neil Lennon. Pero hay que decir que estos jugadores eran marca registrada. Bueno, Turnbull venía de antes incluso, pero era un buen jugador y había sido importante la primera parte para Ansh Postekoglu. Eran marca registrada de Ansh Postekoglu. Entonces quiso limpiar un poco, también quitó a 275.000 japoneses, para un poco implementar su idea de juego, implementar un poquito su, qué sé yo, cambiar un poquito el paradigma para que la gente quite de encima a Ansh Postekoglu y piense de vuelta en Brendan Rodgers. Desde el plano táctico, también quiso distanciarse. Porque este año hemos hablado muchas veces, y vos lo hemos hablado también con vos, Paul, lo hemos hablado con Facu, que, a ver, ver al Celtic era como ver una pared secar directamente, era muy, muy aburrido. Era, te querías matar, te querías matar, estabas al borde del suicidio cada vez que querías ver al Celtic. Mucho, mucha posesión, ataques tal vez no tan frenéticos como si nos había acostumbrado en su pasado el señor Ansh Postekoglu. Así que no sé si querías comentar un poquito lo que tenemos acá, de unos grafiquitos que encontré que son espectaculares. Es verdad. Pasamos a este gráfico de la temporada de Postekoglu, desde el plano de las secuencias de equipo, donde se puede notar que hay muchos pases por secuencias, o sea, un ritmo vertiginoso, como tú comentabas, ataques mucho más rápidos. Algo que uno normalmente veía, bueno, en el Celtic de Postekoglu, ataques muy rápidos, un equipo muy dinámico. Y comparándolo con el de Brendan Rodgers, donde vemos que el gráfico, en este caso el de Brendan, se puede encontrar como un equipo más plano, donde vemos que se asemeja a lo que podríamos ver como un City, un Leverkusen, mucho más despacio en el desarrollo del juego y muchos más pases por secuencia. Es decir, que se pasa de un plano de un equipo mucho más rápido y mucho más frenético al atacar a la portería rival, a un equipo mucho más descansado, sosegado a la hora de atacar, donde intenta construir una jugada mucho mejor. Exactamente, exactamente. Y también en la página en la que encontramos este tipo de estadísticas, que son muy interesantes, se llama The Analyst, hemos encontrado también cosas que un poco nos cambian el paradigma, porque pensamos, che, juega mal o no juega como jugaba el Celtic de Ange Postekoglu. Es verdad que hay muchas diferencias. Brendan Rodgers prefiere pasar, circular a la pelota, armar el juego muy lento, ocupar las bandas, qué sé yo, y el Celtic de Ange Postekoglu apenas encontraba un espacio, buscaba el ataque directo. Ahí encontramos las diferencias entre la generación de juego y entre la generación de oportunidades de los dos equipos. Acá vemos otros gráficos, que es un poquito qué sectores de la cancha ocupa cada... Bueno, ¿ocupa el equipo con posesión o qué sectores de la cancha ocupa el rival? Y vemos que en el primer gráfico, que es del Celtic de Ange Postekoglu, vemos que ocupa, pero toda la cancha, todos los sectores posibles, excepto el área rival. El área rival no lo ocupa, pero tampoco es que ni hay un sector de disputa. Normalmente los sectores de disputa salen en gris. No hay ni uno. Ni un sector de disputa y solamente tiene la posición en área rival. Entonces, podemos ver esto. Y en la siguiente imagen, que esto me pareció espectacular, aunque sí vemos que, obviamente que representa la temporada de Brendan Rodgers, claramente, vemos que el lateral izquierdo puede estar en disputa, pero me parece interesante que ocupa toda la cancha y solamente un cuadrante del área rival ocupa el rival, justamente. Después todos los otros están en disputa. Algo que un poco cambia el paradigma de cómo es el juego de Brendan Rodgers. No sé qué pensás de esto. Sí. O sea, yo creo que demuestra bastante ese juego de pasos que estábamos hablando, esa dominación de ataque más lento que proporciona a Brendan Rodgers. Y también me hace mucha gracia el cuadrante ese en disputa al lado del área de Celtic, que es... O sea, todo el... Te miran todo el campo y ese lugarcito está en disputa. ¿Qué hace Greg Taylor ahí? ¿Le mandamos un saludo a Greg Taylor? ¿Le mandamos un saludo a Greg Taylor desde acá? Buen trabajo, crack. Por Dios, pobre Greg Taylor. Encima, de ese donde saqué, es que no jugaba Greg Taylor. En el gráfico de Ange Postecolo no jugaba en ese Greg Taylor, era Juranovic a pierna cambiada. Pero... 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 Todo mal para... Vaya, Pablo le cae... Greg Taylor no estaba en esa conversación. Estaba ahí contento, somos campeones. Vamos, y le cae este pastórico nuestro. No pasa nada, Greg. Un saludo, crack. Oh, Dios. No, pobre Greg Taylor. Bueno, gente, seguimos. Hay que seguir. Hay que seguir. Y hay estadísticas muy interesantes. Hay estadísticas muy interesantes que no las puse acá en el guión, pero que son como datitos que dejo, ¿no? Porque la verdad que son... Que nos ayudan a entender un poquito más cómo funciona el equipo de Brendan Rodgers porque estaba viendo las estadísticas de The Analyst y el equipo de Brendan Rodgers permite menos pases a la hora de presionar que el equipo de Ange Postecolo, algo que me pareció rarísimo porque nosotros le teníamos al equipo de Ange Postecolo como un equipo que presiona muy fuerte. Pero encontrar esas estadísticas de que presiona mucho más y mucho más efectivamente el Celtic de Brendan Rodgers, como que cambia un poquito la visión que tenemos. Obviamente es aburrísimo de ver, pero cambia un poquito la visión de... Tal vez no es vistoso, pero es funcional. Y le funciona. Ha habido partidos donde tal vez no le ha funcionado porque, bueno, encuentran la salida algunos otros equipos o lo tienen bien estudiado, pero en lo general hemos visto en esta temporada un equipo muchísimo más efectivo, muy efectivo a la hora de enfrentarse a sus rivales. Así que ahora vamos a repasar, si querés, y comenzar acá, jugadores y estadísticas de estos jugadores. Sí, empezamos. Han habido jugadores importantes y, bueno, qué mejor que empezar por Matt O'Reilly. Para mí, uno de los mejores jugadores del Celtic. Ha sido una de sus mejores temporadas de su carrera y la que lo termina catapultando a las cinco grandes ligas a ver dónde se puede ir. Pero lo más seguro es que Celtic no pueda retener a un jugador con estas estadísticas que ahora voy a comentar. Es el segundo jugador del Celtic en liga con 18 goles para un centro campista como Matt O'Reilly. El primero en asistencias con 13. El primero en goles y asistencias. 31 goles y asistencias ha repartido Matt O'Reilly esta temporada. Una barbaridad. Tercero en oportunidades creadas, 93. Y segundo en asistencias esperadas, 11 con 3. O sea, encima ha superado esas asistencias esperadas. Ha sido el máximo goleador... No, el máximo goleador no. Ha sido el segundo máximo goleador. Ha sido el máximo asistidor y ha sido el máximo, si contamos goles y asistencias, el máximo ahí también. Así que es un temporadón de Matt O'Reilly que tiene que tener su crédito. Matt O'Reilly está demente. Es difícil. Sí. Está demente. ¿Dónde podría ir? Claro, yo creo que si el que lo pueda retener, ¿dónde podría ir? Teniendo en cuenta, a ver, yo lo veo en su juego mucho más... le gusta mucho el dinamismo. No sé, a mí me gustaría verlo en la Premier, pero siento que en la liga, en algún equipo tipo... O, no sé, Real Betis con Pellegrini. Me puede bajar. Es que hace falta dinero. Sí. Lo que pasa es que hace falta dinero y, bueno, en España... No, bueno, claro, claro. ¿Cuánto le vas a dar al Celtic? Como 20 millones le tendría que pagar para darle a O'Reilly. Claro, claro. Creo que fue el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal, que en el mercado de invierno le ofreció una cesión con opción de compra futura al Celtic. ¿Qué quiere ofrecer? ¿Qué ofrece? A ver, o si no, podemos mandarle a nuestra liga de preferencia para todas las jugadoras que juegan en Escocia, que es italiana. La italiana. Le mandamos ahí a... La Serie A. ¿Qué sé yo? Uy, pero el Boloña que entró en Champions puede ir. ¡Uy, Leon Ferguson, Mato Reilly! ¡Guau! ¡Ey! Ahí, jugadores jugadores de la liga escocés, aún escocés. Leía bien, además, ¿eh? Y Italia... No, al lado de Luis Ferguson, es espectacular. Sí. Y los jugadores que han jugado en Escocia, se les da muy bien Italia por algún... Claro. Será algún semejante con el tipo de fútbol o así. Por el clima no será, pero... No, para que... Claramente no. Bueno, creo que Boloña es un poquito más lindo. Está un poquito mejor que Glasgow. Pero, a ver... Sí, la verdad que sí. Yo creo que... Teniendo en cuenta... Vamos a ponerla así. Creo que Boloña andaría bastante bien porque... Teniendo en cuenta que tiene a Thiago Mota, que despliega un fútbol espectacular. Tiene a Luis Ferguson al lado, que es un centrocampista todoterreno. Y él estaría muchísimo más liberado de labores. Sería el lugar ideal. Estamos mandando todas las voces a Boloña también. Aunque... Aunque... Estamos mandando de todo el mundo a Boloña. Y a Boloña se le va... Mota, Mota. Escuché que se iba a la Juventus. Y se lo va a llevar seguramente a Luis Ferguson a la Juventus. Uy, EJ. Sí. Bueno, tenemos un jugador escocese en un mejor equipo. Exactamente. Y Mato Reilly a la Juventus. Ahí está. Claro. Mato Reilly no es mal fichaje. Para suplir Pogba, que se mete drogas ahora. Bueno, se mete de todo y ya está suspendido. Pero para... Pero para... Esta acusación gratuita. ¿Qué pasa? No, no. Es verdad. Está suspendido por cuatro años. Por dopaje. Se ha tenido que retirar del fútbol, Pogba. ¿Ha terminado retirándose del fútbol? ¿No apeló? Sí, sí, sí. No, o sea... Pero que no va... O sea, lo que leí últimamente es que... Es que se ha retirado del fútbol. Porque le cayeron cuatro años de sanción por dopaje. Bueno, gente. Corroboren las noticias si quieren. Confíen en Pogba si quieren también. Así que... Hagan lo que quieran ahí. Yo no me voy a meter en ese tema. Pero alguien que no se dopa... Me parece rarísimo. ¿Por qué no? Pero alguien que parece que no se dopa es Jamie Forrest. Que esta temporada, aunque le pegué tremendo palo en el partido de Gidraltar, realmente jugó bien esta temporada. No puedo decir que no. Bueno, es el primero en goles por 90 minutos con 0,82 de la liga. De la liga. Es el segundo en expected goals por 90 minutos con 0,83. O sea, encima es consecuente. En la liga completa. Todo esto son de la liga. Segundo en tiros a puerta por 90 minutos 2,1. Segundo en tiros por 90 minutos 5,2. Una locura. Primero en expected goals más expected assist por 90 minutos 1,16. Y primero en posesión ganada en tercio ofensivo. Es decir, presiona bien, genera goles, genera asistencias. Es la revitalización del Forrest bueno. Porque llegó un punto que Alan Forrest era mejor que él. No puede ser. Me va a ganar un niño, me dijo ahí. No es aceptable. No, eso no es aceptable para Jamie Forrest. No es aceptable. Y pasamos a otros. Déjame mandar un saludo a Alan Forrest que te acabamos la carrera. Disculpad. Te muffamos muy... Sí. Tenemos un historial de bufas que ya tenemos que empezar a parar de promocionar carreras. El Forrest bueno. El Forrest bueno. Porque lo terminamos matando. Un día va a aparecer uno muerto y vamos a decir, no, bueno, ya está, listo. No, no. ¿Qué? Bueno, a ver. Este también lo bufamos. Otro que lo bufamos es este. Uno que ha tenido un bajón esta temporada. Incluso CEO Ver lo ha superado en la tabla de goleo. Que por cierto, CEO Ver, el otro día me estaban mirando la convocatoria de Canadá para la Copa América y está en la convocatoria de Canadá. No, hay que mirar la Copa América. Hay que mirar la Copa América. Canadá está en el equipo de Argentina. Está CEO Ver y Junior Hoylet que juegan en el Aberdeen también está en la pre-convocatoria de Canadá. No, para, 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 para. Canadá, Copa América. Está en el grupo Argentina, creo que sí. Sí, 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 el primer, el partido, el primer partido es contra Argentina. El partido de la Copa América es Canadá-Argentina. Hay que hacer directos a mierda. Hat-trick de CEO Ver y lleva la victoria contra el campeón del mundo. Messi contra CEO Ver, ¿quién diría eso? ¿Quién diría eso? Es verdad. Y yo, y yo que lo estaba, yo estaba viendo, jugando en Perth, en McDiarmid Park, justo hace un año, y un calvo, un calvo con 40 kilos de más, le estaba diciendo que no sabía ni chutar, ni dar un pase, ni caminar, ni correr, no sabía hacer nada. Qué evolución de personaje, podríamos decir. No, es una, hay que, a ver, de alguna manera hay que conseguir una entrevista con CEO Ver porque pasar de, eh, pisar prácticamente, evadir minas de detección en McDiarmid Park pasó a jugar contra Leo Messi en la Copa América. Es que, es una historia de vida espectacular, ¿eh? Es espectacular. Es una historia de vida, pero bueno. Sí, sí, ahora tendríamos que hacer un directo o así. Pero bueno, pasamos a Kyogo. Kyogo, que bueno, que Kyogo ha quedado por debajo de CEO Ver, imagínate. Pero bueno, que tampoco ha tenido un bajón esta temporada. Ha quedado séptimo en goles dentro del equipo, con 14 goles. Séptimo en asistencias con 19. 2 goles más asistencias, 19. El segundo en expected goals, con 19.1. Que acá está el tema. Por encima de Shankland. Falló de más. Pero dio precisión. Pero dio precisión el chico. Le tiene que enseñar CEO Ver. Le tendrían que enseñar CEO Ver a cómo se marca, cómo se juega el fútbol, cómo se juega este deporte. ¿O qué increíble? Ha sido octavo en tiros a puerta por 90 minutos, con 1.3. Y segundo en grandes oportunidades perdidas, con 24. Hay que un máster en la efectividad, como CEO Ver le debería corregir todo esto. A ver, yo debo admitir que esta fue la mufada mía. Ya, Facu se llevó mufadas terribles, pero esta fue mufada mía porque yo la patrociné para que vaya el TODEAM. Porque era el mejor jugador que existía. Perdón. Perdón, Kyogo. O no sé, es que realmente, si vamos desde el plano, si tenemos que hacer una teorización claramente. Pero si vamos desde el plano del juego, obviamente el estilo que intenta plantear Brendan Rodgers no beneficia a Kyogo Furuashi. Y por eso no están dando tanto. Aunque marque 14 goles, obviamente. Pero al mejor Kyogo Furuashi lo vemos en el contraataque, buscando los espacios. Y no hay tantos espacios ahora con Brendan Rodgers. Entonces veremos cómo busca evolucionar Kyogo Furuashi. Kyogo Furuashi, o si de plano va a buscar otro destino próximamente. Porque tampoco es que sea mal jugador, pero probarlo en alguna otra posición, en el extremo, como jugar en el Biesel Kobe. No sé, para recuperar su nivel, porque es un muy buen jugador. Pero bueno, a ver, gente, díganos, ¿qué opinan de esta temporada del Celtic? Porque, por lo menos yo, no sé vos, pero yo me quedé sorprendido al verlo traspasado a estadística. Es rarísimo. Lo ves jugar y parece que están jugando chicos de una secundaria, pero chicos que no tienen extremidades, prácticamente. Y después ves estas estadísticas y andan espectacular. Sí, en verdad sí. Lo que no se le puede negar a este Celtic de esta temporada es que ha sido efectivo en sus resultados. Y ha conseguido ser campeón de liga gracias a su regularidad. Cosa que el Rangers no ha tenido, sobre todo en este tramo final. Y Celtic ha sido campeón gracias a su efectividad. Y eso no se le puede negar. Y además, pues, a pesar de las percepciones que tenemos, que es un equipo bastante lento, que hemos visto que sí que es un equipo bastante lento comparado con el de Postecoglu, porque la construcción de la jugada es mucho más lenta. Yo creo que aquí nos afecta mucho la percepción de lo que veníamos de Postecoglu, que era un fútbol muy animado. Veníamos a Neil Lennon, que era eso, un desastre total. Después veníamos a Postecoglu, que era la locura, el renacimiento del fútbol. Y ahora vamos a algo un poco más calmado comparado con Postecoglu, que Postecoglu era un fútbol muy, muy divertido. Y con el fútbol de Brendan es más calmado, más pausado. Pero no se puede negar la efectividad, eso sí. Exactamente. Y bueno, le preguntamos a la gente qué opinan de esta temporada del señor Brendan Rodgers. ¿Les parece que da para que siga Brendan Rodgers? Claramente va a seguir, porque no hay otro a quien cagarra del mercado. A nadie. A menos que le lleve una oferta y se vuelva a separar de la pareja acá. Pero no creo que le llegue prontamente la oferta a Brendan Rodgers. Una temporada más van a tener. Pero bueno, ¿qué piensan de esta temporada de Brendan Rodgers? Entonces, ¿qué esperan para la temporada que viene de Brendan Rodgers? ¿Que compita mejor en Europa? No sé, algo... Porque nos faltó decir eso, compitieron para el lojete. Pero bueno. Ah, eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, gente, esperamos que hayan disfrutado de este contenido. A ver, nos olvidamos de algo. Suscríbanse, denle like, comenten para que movamos un poco más el video. Si comentan mucho, comenten, qué sé yo, un emoji, cualquier cosa. Comentando cualquier cosa, pero muchos comentarios. O sea, SEOver, SEOver, SEOver Selección. Exactamente, SEOver Selección. Comenten todo eso. Pueden comentarlo varias veces a una misma persona, así movemos un poquito más el video. Denle like, suscríbanse. Y ya si quieren dar el siguiente paso a la comunidad de los curantismo del expreso, pueden hacerse miembros del canal por 20 pesitos argentinos, que eso ya no alcanza ni para comprarse un caramelo acá en Argentina, pero YouTube no sube los precios. O pueden hacerlo por lo que sale un café en España, lo que sale un café en Estados Unidos, lo que sale un café en Suiza, no sé, donde sale un café, en todos lados, así que así nos apoyan para seguir creando este contenido y contenido fresquísimo que siempre traemos. Así que muchas gracias por venir, Paul, y si querés despedirlo vos. Vale, despido. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo, espero que lo disfrutéis y paséis un buen día. Hasta aquí. Chao. Adiós. Adiós.